Presenta, Comer y Normédica. Por tu salud, lo mejor. Diputados por el departamento se reunieron con ediles departamentales para analizar el impacto comercial que causará en un futuro la instalación de free shops en la ciudad de Cuaraí. Nosotros estuvimos en la Junta ayer, conjuntamente con el diputado Silvio Ríos y con el senador suplente Julio Silveira, donde analizamos el tema este y donde UNEDIL había planteado la conformación de esa comisión. Yo sugerí que se pudieran agregar a los legisladores y al intendente a la misma para trabajar en forma conjunta y luego nos retiramos, no sé cómo terminó, si se votó eso o no, pero lo concreto es que tratamos este tema, es un tema que realmente tiene capaces diferentes visiones en cuanto a las consecuencias de esto, pero en definitiva es un tema que va a impactar sobremanera en la región y en el caso de Uruguay, en todo el Uruguay, porque no son los mismos los 200 kilómetros que pueda afectar esto en Argentina o en Brasil que la extensión que pueda tener Uruguay, prácticamente recorremos todo el territorio nacional. Por lo cual yo creo que hoy, de una vez por todas, esto lo que genera es un estado de hechos y de situación que va a obligar al gobierno de una vez por todas a tomar medidas de políticas de frontera. Por lo cual vamos a tomarlo esto como una gran oportunidad, a trabajar como lo estamos haciendo con las diferentes cámaras empresariales, con el Centro Comercial de Artigas, el de Bello Unión, con la Cámara de Empresarios del Uruguay, con la Cámara de Comercio del Uruguay, y con un grupo técnico que hemos contactado en el Partido Nacional, de los dos sectores del partido, para trabajar conjuntamente en este tema y tratar de buscar avanzar en la solución a este problema, que ya, reitero, no es un problema de la frontera, no es un problema de los departamentos ni del comercio de la frontera, mucho menos un problema solo de los free shop radicados en frontera. Esto va para el director de turismo y para la gente del Ejecutivo Departamental, entre paréntesis, porque la verdad que ya hace tres años no hemos podido con este tema, pero bueno, entre paréntesis. Lo concreto es que nosotros vamos a tener alguna respuesta frente a esta situación, porque esta medida le causa un daño muy grande a la economía del país, ya no solo a los comerciantes de la frontera, sino a la economía del país, a la industria uruguaya, al comercio uruguayo, a la generación de trabajo en los departamentos de todo el país.